¿Qué será lo que fabricas tú? ¿Qué será lo que fabricas tú? Estoy perdida, vivo cada piecito como un par A los cielos sur Te alestimo Amarillo, me tienes en los bolsillos morados Ya me olvidé del pasado, vengo ¿Por qué me están dando los ojos a llorarte? ¿Cuánto me estás a mi lado celestial? No estoy en lo que me puse dorado ¿Por qué no pienso perderte cuando eres? Una tuiris de colores y me muero Por tenerte Es felicioso vuelte a llegar Por los efectos que causas tú Con tu sonrisa angelica Llenas la habitación de luz Solo en ti encuentro satisfacción De tanto poder descubrir Es toda una dulce confusión Y tu piel es la plenitud ¿Qué será lo que fabricas tú? ¿Qué será lo que fabricas tú? Pero tú? Estoy perdida, vivo cada piecito como un par A los cielos sur Castillo Amarillo, me tienes en los bolsillos morados Ya me olvidé del pasado, vengo ¿Por qué me están dando los ojos a llorarte? ¿Cuánto me estás a mi lado celeste? Pues primero que me puse dorado ¿Por qué no pienso perderte cuando eres? Una tuiris de colores y me muero Por tenerte Eres tan irreal Lo que me hace enamorarme cada noche más ¿Por qué me parece adorarte en ti? Y es todo tú Estoy perdida, vivo cada piecito como un par Para los cielos sur Castillo